Música Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, familia, amigos, bienvenidos otro día más a mi cocina. Se acerca el ramadán y empezamos ya de preparar los dulces del ramadán. La receta de hoy es baklava de nueces y almendras. Es otra forma de como presentar todo, ya como mi tipo de cocina es creativa, espero que os guste la receta de hoy. Son de las recetas nuevas mías que pasamos ahora a apuntar los ingredientes. Tenemos 8 o hasta 10 hojas de, son 250 gramos de masa filo. Se puede también utilizar la masa RIC. 250 gramos de almendras peladas y tostadas y también así trociadas. Aquí tengo también 250 gramos de nueces rociadas, miel, agua de alzajar, 250 gramos de mantequilla y 100 gramos de azúcar moreno. Una cucharadita pequeña de canela, goma arábica y una pizca de nuez moscada molida. Pasamos ahora a elaborar nuestra receta de hoy. Primero voy a preparar el relleno. Aquí tengo 250 gramos de nueces, 250 gramos de almendras, la cucharadita de canela, la goma arábica. Ya hay machacado, son piedritas así de color ambar. Recuerdo a todos los fans, cuando no encontráis la goma arábica no pasa nada, se puede preparar esta receta sin goma arábica. A mí me gusta dar las aromas de la cultura árabe marroquía en la receta, por eso utilizo y también encuentro fácilmente en las tiendas árabes marroquíes que están aquí en Madrid. Así que voy a poner aquí solamente un poquito y la pizca de la nuez moscada molida. Azúcar molina, se puede utilizar también el azúcar normal. A mí me gusta el azúcar molina más. Intento de vez en cuando utilizarlo en mis recetas. Ahora, este va a ser nuestro relleno. Vamos a mezclar todo. Voy a dejar aquí y luego voy a juntar las hojas de la pasta filo con la mantequilla fundida. Ahora, en un molde vamos a juntarle con la mantequilla fundida. La pasta filo o la pasta bril se puede encontrar, bueno voy a hablar por España, en los supermercados de Alcampo, Cardiffur, Lidl, también en Mercadona. Ahora, la verdad es que no hay problemas de no encontrar las cosas por aquí. Y ahora, la pasta filo. Hoy utilicé pasta filo. Otros vídeos que tengo con la pasta bril. Espero que se pueden, los dos, ¿vale? Así que, vamos a ver. Con cuidado. Es muy importante juntarlas con la mantequilla para hidratar las hojas antes de rellenar. Voy a hacerlo así. Voy a doblar los bordes porque el tamaño de este molde es menos que la hoja. Hacemos así. Juntar con la mantequilla toda la hoja y ahora y ahora vamos a poner la segunda y con la misma manera el base se va a hacer si salen 8 son 4 hojas para abajo y 4 hojas para arriba. El relleno nos vamos a rellenar en el centro. Voy a seguir así con la misma manera con todas y luego rellenamos. Me han salido 10 hojas he puesto 5 para abajo ahora voy a a rellenar con la mezcla que hemos preparado antes vamos a poner todo adentro y 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 Este postre dulce entra en la cocina árabe y marroquí también. Así que reglamos así. Y ahora vamos a tapar con las otras hojas que nos quedan. Y con la misma manera, pintarla con la mantequilla fondida. Y ahora vamos a tapar con la mantequilla. Y ahora vamos a tapar con la mantequilla. Doblamos los bordes igual que hemos hecho antes y untarlas con la mantequilla. Y ahora vamos a tapar con la mantequilla. Las medidas lo que vosotros queréis, si grandes o pequeñas. Es mejor cortar ahora antes de introducirla al horno. Porque es más fácil cortar la masa a filo ahora con el relleno de todo. Porque luego se va a tostar, es muy difícil para cortarla, ¿vale? Así que con cuidadito. Vamos así. Y ahora por aquí. Y ahora vamos a tapar con la mantequilla. Tendré el horno a 180 grados. Voy a dejar más o menos 30 minutos. Es solamente que veis que las hojas de pasta filo o brick ya está tostada y lo sacamos. Dorada más que tostada. Es solamente que veis así que podéis sacarla del horno, ¿vale? Así que ya tengo la baklava de nueces y almendras. Me voy a introducirla en el horno. Como he dicho a vosotros, más o menos 30 minutos a 180 grados. Voy a calentar la miel para luego bañar con la baklava de nueces y almendras. A mí me gusta dar a la miel aroma. Así que así como dos cucharadas de agua de azahar. Agua de azahar es aroma de flor de naranja. Si no encontráis no pasa nada. A mí me gusta y me cocina las aromas. Pero siempre cuando encontráis las cosas. Si no, no es algo muy importante para que se sale bien la baklava, ¿vale? Así que ya tengo calientita. Ahora falta solamente sacar la baklava del horno. Luego bañarla con la miel y el agua de azahar. Se puede en vez de la miel utilizarla al mebar. A mí no me gusta. Me gusta más miel. Así que las opciones son a vuestro gusto. Ya he sacado la baklava del horno. Ahora voy a bañarla con la miel y el agua de azahar. Intentamos ponerla en todo. Así. Luego voy a dejar a reposar una hora hasta que absorba toda la miel porque se sale más rica cuando se entra la miel en todas. Y luego, cuando pasara una hora, vamos a hacer verla. Y voy a dar provecho. Querida familia, queridos amigos, la receta de hoy ya está lista. Baklava de almendras y nueces. Espero que os guste y os animáis a prepararla en vuestra casa. Y hasta la próxima receta, Inshallah. Ramadán Karim. ¡Suscríbete al canal!